Pocas cartas de Yu-Gi-Oh! ya sean magias, trampas o monstruos han recibido una segunda ilustración y otras muy pocas cartas han recibido más de una tercera ilustración, siendo alguno de los pocos afortunados en tener más de una ilustración los monstruos as de los protagonistas de las diferentes temporadas de Yu-Gi-Oh! y en este vídeo conoceremos todas las ilustraciones y el origen de éstas del primer monstruo as de toda la franquicia, el mago oscuro, cuyo poseedor es Yugi. Pero antes de comenzar deja tu me gusta y suscríbete si no lo estás, también considera ser miembro para ayudar mucho más al canal. El mago oscuro, el monstruo as del prota más popular de todos, Yugi, este es un monstruo que ha recibido una gran cantidad de ilustraciones, incluso fuera del juego de cartas de Konami, teniendo una gran cantidad de ilustraciones en otros medios, como en el manga original de Yu-Gi-Oh!, la primera adaptación de Toei y diferentes videojuegos, pero ahora lo que nos interesa son las ilustraciones del juego de cartas de Konami, aquí tenemos a su primera versión, saliendo en el manga de Yu-Gi-Oh! capítulo 62, tanto para el OCG y TSG, esta ilustración proviene de la posición en la que el mago oscuro apareció cuando Yu-Gi lo usó para atacar al dragón de Kumori, en el primer duelo de Yu-Gi contra Pegasus, más específicamente en el duelo que tuvieron en el manga, esta es la única obra de arte que usa la paleta del anime de Das, esta es una empresa japonesa que se encargó de la producción del anime de Yu-Gi-Oh!, y al mismo tiempo se encargaron de darle color al mago oscuro, con una armadura púrpura, túnica azul, bastón verde, piel rosada y cabello azul, siendo esta versión del mago oscuro la más conocida de todos, pero irónicamente los colores de este mago no son oficiales, pero si los más populares, ya que perduraron por mucho tiempo, y las demás versiones del mago oscuro se basan en este, más adelante veremos cuáles son los colores oficiales del mago oscuro, dibujado y pintado por Kazuki, creador de este manga, de igual manera esta misma ilustración se rehizo para el lanzamiento de Yu-Gi-Oh! Rouge Duel, siendo la misma ilustración pero con un estilo de dibujo más actual y juvenil, saliendo para su lanzamiento en el paquete Gold Rush, aunque el diseño es prácticamente el mismo con leves cambios, uno de estos cambios es que este mago parece estar cargando un hechizo. La segunda obra de arte para el OCG y TSG salió en el capítulo 94 del manga de Yu-Gi-Oh!, proviene de la posición en la que apareció el mago oscuro cuando Yu-Gi-Oh! lo invocó en el duelo de la Brinton el manga cuando se enfrentó a los hermanos para Doha, esta obra de arte debutó con la paleta de colores más utilizado por la mayoría de los otros magos oscuros, pero basándose en su primera versión, siendo sus colores una armadura azul y túnica roja, pero con una piel verde y un cabello rubio, esto de la piel lo explicaré más adelante, de igual manera que los colores ya que todo esto tiene un significado, por lo que tiene un poco más de parecido a la visión que tenía Kazuki sobre el mago oscuro, pero conservando su clara referencia a los colores de Naz, el arte de este mago también fue uno de los mayores usados para diferentes medios, en especial videojuegos. La tercera versión es usada por Arkana, el autoproclamado mejor usuario de magos, presentando una paleta de colores única, con una armadura roja, tonos amarillos y una túnica morada, con una piel oscura y cabello plateado, ya que tener piel oscura significa maldad, aunque en el manga la ilustración de esta carta en sí no es diferente a la versión de Yu-Gi, este cambio y contraste entre ambas versiones del mago oscuro se vio cuando Arkana invocó a su versión del mago oscuro, notándose mucho más que a pesar de que sean la misma carta, son muy diferentes, pero la obra de arte de esta carta fue tomada del manga de Yu-Gi-Oh en el capítulo 162, batalla mágica o magia contra magia, más específicamente de dos paneles del manga donde se muestra el mago oscuro de Arkana, enfrentándose a Yu-Gi, donde la cabeza y los hombros están tomadas de un panel, en cambio el estómago, los brazos y la varita se toman del panel de arriba, pero este segundo panel es volteado horizontalmente para que encaje con la otra toma, una curiosidad es que en el juego físico este mago oscuro es el mismo mago oscuro, pero en el lore estos dos magos serían diferentes, no son la misma persona o no son el mismo mago, aunque sí comparten el mismo nombre, ya que el término del mago oscuro más que un nombre es un título, que es otorgado a diferentes magos, uno de estos magos o el mago oscuro de Arkana, consiguiendo el título de mago oscuro, pero por alguna razón se volvió malo. La cuarta obra de arte para los CG y TSG proviene de la posición en la que apareció el mago oscuro cuando Yu-Gi lo convocó por primera vez en su duelo contra Arkana, más específicamente en el capítulo 161 del manga de Yu-Gi-Oh, llamado el duelo definitivo, aquí se retoca levemente la paleta de colores de la segunda ilustración del mago oscuro, aplicando un poco más el color azul y recortando el color rojo, y en vez del pentagrama se le pone una tabla de duelo de monstruos, más específicamente la tabla de los recuerdos, donde podemos ver al faraón enfrentándose al sacerdote Seto, y encima de ellos a los tres dioses egipcios, y con varios jeroglíficos alrededor de todo eso, incluyendo el enfrentamiento del mago oscuro y el dragón blanco de ojos azules. La quinta ilustración se realizó una obra de arte mucho más realista, usando un estilo de dibujo muy diferente al que se usa en este juego de cartas, ya que esta carta en especial fue dibujada por el creador de esta serie, Kazuki Takahashi, usando su nuevo estilo de dibujo mucho más pulido, incluso podría decirse más realista, a comparación de los primeros dibujos que tenía este manga, pero en especial esta ilustración fue dibujada para conmemorar el décimo aniversario de Yu-Gi-Oh!, saliendo como una carta exclusiva para el OCG, siendo esta paleta de colores los oficiales del mago oscuro, con una armadura y túnica negras, con detalles en blanco, su tono de piel ahora es azul y tiene cabello blanco, y al ser este mago el oficial, por así decirlo, este también sería la base para la ilustración del mago oscuro que apareció en el lado oscuro de las dimensiones, pero hablaremos y profundizaremos de esto más después. Como dije antes, esta carta fue exclusiva para el OCG, pero desconozco si después hicieron impresiones para el TCG. La sexta obra de arte del mago oscuro es sacada del capítulo 341 del manga de Yu-Gi-Oh!, siendo extraída de un panel del manga en cuando Aten invocó al mago oscuro en su duelo contra Yu-Gi-Muto, en el duelo ceremonial que vimos en el manga y en el anime, pero en la carta la obra del mago oscuro es mucho más útil y se le añade un círculo mágico alrededor de su cuerpo. La séptima ilustración del mago oscuro podríamos considerarla como la versión final final de la idea de Kazuki de como él veía al mago oscuro, a simple vista la quinta ilustración y esta serían la misma. Y es que así es, ambas versiones son la misma, siendo ambos el mago oscuro oficial, con los colores que realmente quería Kazuki que tuviera el mago oscuro. ¿Y por qué digo esto? Y esto se debe a que Kazuki proyectó al mago oscuro como si fuera un zombie, ya que si vamos a la serie recordamos, el mago oscuro nació cuando Mahat murió. Con esto me refiero a que el mago oscuro es literalmente un mago que murió, pero revivió. Es por eso su tono de piel blanco, representando la palidez de un cuerpo en descomposición, ya que literalmente está muerto. De igual manera su cabello es blanco, ya que carece de pigmento, y en cambio la ropa es completamente negra para dar un mayor contraste con el dragón blanco de ojos azules, que tiene un tono azul pero mucho más claro, representando esta rivalidad de Yugi contra Seto, luz contra oscuridad. Luego tenemos a la octava ilustración, que salió para conmemorar los 20 años de Yu-Gi-Oh! O sea, el aniversario número 20. Y finalmente tenemos la novena versión, que es la versión más reciente y que seguro muchos han visto, esto debido a que como ya dije, es la más reciente. Aquí podemos ver una ilustración muy brusca del mago oscuro, no se parecen nada a las anteriores, teniendo una túnica completamente azul y con detalles en rojo, y una piel verdosa, y se desconoce qué color de cabello tiene. Su túnica de igual manera es mucho más robusta, que parece una falda larga, y sus ojos están ocultos por la sombra. Y si la versión del mago oscuro, que vimos en el lado oscuro de las dimensiones, era la que representaba los colores oficiales de este mago, esta versión representa la primera ilustración del diseño del mago oscuro, pero no como su diseño, sino como la carta del mago oscuro, ya que la carta del mago oscuro en el manga salió con esta ilustración, siendo lanzada en Japón en una campaña realizada el 16 de octubre del 2021, al 15 de noviembre del 2021, y siendo lanzada en Battle of Chaos el 10 de febrero del 2022 para el TCG. Incluso esta ilustración fue recreada por Bandai cuando tenía los derechos de Yu-Gi-Oh! y cuando este estaba planeando lanzar su juego de cartas, y luego siendo la ilustración para varios videojuegos antiguitos. Es por eso que realmente esta carta tiene una gran variedad de colores, hechas para sus diferentes adaptaciones, pero la ilustración oficial y la que estaba en la mente de Kazuki, sería algo así. Pero como el anime de Yu-Gi-Oh! el Monster llegó a ser tan popular, y su producción fue la encargada de darle los colores al mago oscuro, dándole ese tono morado a su ropa, y un tono de piel más vivo, al ser su versión más conocida, es la que más se popularizó, y la mayoría se acostumbró a este mago oscuro, aunque los colores no son los que tenía en mente Kazuki. Pero esto no acaba, ya que hay una versión más, un mago oscuro mucho menos conocido, que sería su décima ilustración, está siendo exclusiva para el OCG, donde los colores y la ropa de esta carta se basan plenamente en los colores y diseño de su primera ilustración, pero la diferencia es que en esta ilustración el mago oscuro es representado en una versión más chibi, esto porque Konami hizo una colaboración con Konami, pero con otro juego, colaborando Yu-Gi-Oh! pero con otro juego de Konami, más específicamente Power Pros, un videojuego de béisbol, que los personajes de este videojuego tienen este diseño mucho más deformado, así que técnicamente este mago oscuro sería un béisbolista, la verdad mi idea original era mostrar las diferentes ilustraciones de los monstruos de los protas, pero el mago oscuro tenía tantas ilustraciones y explicar su origen me llevó un poco de tiempo, así que después haré una segunda parte pero con los monstruos de los protagonistas y las diferentes ilustraciones que tuvieron este videojuego. Gracias. Gracias. Gracias.